Y las obras de infraestructura de la calle 127 con la avenida Boyacá y la avenida El Rincón continúan paralizadas. El consorcio San Patricio informó a Lidú que la suspensión no superará esta semana. Preocupación e incertidumbre. Es la sensación de los conductores que todos los días deben soportar los trancones para movilizarse por la avenida Boyacá, después de enterarse de la suspensión de la obra. Es lamentable tener que escuchar esa noticia porque realmente agilizaría un poco el tráfico, porque realmente esto está colapsado y necesitamos más infraestructura que acelere la vía. Pues aparentemente es una obra que va a descongestionar bastante, pero pues de aquí a que la terminen y si la suspendieron, pues peor, imagínese. El consorcio San Patricio informó a Lidú que esta semana infercal cedería al 25% que le corresponde, o ellos lo harán con la totalidad del proyecto. Se desplegó todo el equipo administrativo jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano para trabajar con el consorcio y esperamos que en pocos días volvamos a retomar las obras. Según el Instituto de Desarrollo Urbano, pese a este impase, la obra se entregará este año, adelantándose al plazo establecido. Pero grave porque se tira toda la movilidad del sector de Suba, la conexión con el oriente, terrible. La obra tiene un avance del 87% y garantizará a los habitantes de Suba acceder a la 127 y a la avenida Boyacá con menor tiempo de desplazamiento.